¡Hola, hola! Mis queridos niños. Sean bienvenidos a una mañana donde aprenderemos juntos. Es verdad, siempre te esperamos con mucho amor. En nuestro capítulo de hoy vamos a reconocer en el día, la noche, la mañana y la tarde y ordenar situaciones temporales secuenciales asociándolas con eventos significativos. ¿Verdad? ¿Te parece importante? Muy bien. Seguimos. A ver, nos vamos a imaginar cómo empezaría tu día. A ver, vamos a ver si compartes con nosotros las mismas actividades. ¡Ah! Muy bien. Todos nos despertamos. ¡Excelente trabajo! También nos vestimos. ¡Desayunamos como todos! ¡Muy bien! Algo delicioso y nutritivo para empezar la jornada. ¡Ah! Nos íbamos a la escuela antes de esta cuarentena, ¿verdad? ¡Muy bien! Y luego, ¡muy bien! Almorzábamos todos en casa. Algo nutritivo. Después, jugábamos. ¡Perfecto! Luego, cenamos en familia. ¡Muy bien! Y esto es para el anochecer. Y por último, descansábamos. Miren, amores. Durante el día podemos hacer muchas actividades. Sígueme, pequeño. Ahora vamos a ver qué otras actividades podemos hacer por la mañana. Sé que hay muchas. Vamos a compartir contigo. Y tú me vas a ayudar a identificar. ¡Ah! Tú ya sabes esto. ¡Muy bien! ¡Levantarse! ¡Hoy otra actividad! ¡Muy bien! Bañarse. Recuerda mantenerte limpio y sano. Y por último, ¡muy bien! Cepillarse los dientes. Es una actividad que no podemos dejarlo de lado. ¿Verdad? Por la mañana. ¿Verdad? Por la mañana. Ahora, ¿qué haremos por la tarde, pequeños? ¡Oy! Este niño está almorzando. ¡Muy bien! La niña. ¡Haciendo sus tareas. Y lo que más les gusta a ustedes, pequeños, jugar. ¡Perfecto! Ahora, vamos a ver por la noche. ¿Qué actividades podemos hacer por la noche? La señora luna. ¡Muy bien! En la noche podemos... ¡Cenar! ¡Excelente, mis pequeños! Sí que son muy pilas. ¡Ah! ¿Otra actividad? También nos podemos volver a cepillar los dientes. Recuerda, tres veces al día. Y por último, ¡muy bien! Después de que mamá nos cuente un cuento... ¡Dormir! ¡Muy bien, mis pequeños! Lo han hecho muy bien. A ver, como en toda clase, tenemos un reto de aprendizaje. Vas a ayudarme a ordenar esta secuencia. Tenemos tres imágenes. Pero vamos a utilizar los números. Vamos, entonces, con la primera. La segunda. Y la tercera. ¿Observaste bien? Ahora sí, ubica tú el número. ¡Muy bien! Nos levantamos. ¿Cuál será la segunda? ¡Excelente! Y la tercera, descansar. Muy bien, por la noche. ¿Qué vamos a recordar, pequeños? Ahora vamos a recordar... Para poder reconocer los espacios de tiempo. Las actividades que realizamos. A ver esta actividad. ¿Durante qué espacio de tiempo la realizamos? Esta otra imagen. Y la tercera. Tú sí sabes. A ver. ¡Muy bien! Por la mañana. La segunda imagen. Por la tarde. ¡Excelente! Y la tercera por la noche. ¡Muy bien! Han logrado su reto. Y como toda clase debe terminarse, el mundo ya cambió. Y el APC con él. Nos veremos la próxima clase. ¡Bye, bye! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas gracias! Gracias.